Siendo las 10 de la mañana en punto, el Partido Acción Nacional arrancó con las elecciones internas para votar por el candidato que será el líder del partido por la presidencia de la República. Los tres contendientes son Josefina Vázquez Mota, Santiago Cris Miranda y Ernesto Cordero Arroyo. Desde temprana hora y por lo menos con cerca de 150 militantes y miembros activos de Acción Nacional se encuentran listos para iniciar las votaciones. Desde las 10 horas, largas filas se han realizado de todos los miembros activos y adherentes del Partido Acción Nacional que hoy están votando para elegir quién será su candidato o candidata a la presidencia de la República. Para que se defina, se debe tener por lo menos el 35% de los votos a favor de cualquiera de los tres candidatos que son Josefina Vázquez Mota, Ernesto Cordero y Santiago Cris. Las filas se han mantenido, como se muestran en este video, desde las 10 horas, se han mantenido con un buen flujo y esto se está realizando en el Comité Directivo Municipal, ubicado sobre la calzada Aviación, a un costado del Nido de los Águilas. Para lacrónica.com, Gerson Martínez.